Hola a todos, les habla Edwin Jiménez. En esta oportunidad quiero presentar una anécdota de mi vida que me ha servido de reflexión y yo sé que puede ser que algunas personas también la puedan usar para su vida personal. Porque yo he aprendido de muchas personas y ustedes también pueden hacer lo mismo. Solo es que uno presta atención al buen consejo y llevarlo a la práctica. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy importante que es la música mezclada con los sentimientos y el alcohol. Yo solamente fui víctima de uno solo, de la música. Siempre desde niño me gustó la música. Fue mi mayor pasión. No sé de dónde salió esa necesidad siempre de escuchar música, de estar cerca de la música. Y siempre la música de mi país, República Dominicana, fue una de mis favoritas. Siempre admiraba a esos artistas dominicanos. Quiero compartir con ustedes una anécdota sobre la música y esa combinación de esos sentimientos con el alcohol. Yo creo que me impactó mucho en los años, si no me equivoco, 85, 86. Por allá en Villabásque, República Dominicana. Mi familia estaba en una pequeña clínica porque mi abuela se había enfermado. Y yo me acuerdo que yo me salí de la clínica y había una discoteca cercana a la clínica. Y por primera vez escuché una canción que yo no sabía su origen, ni quién la cantaba originalmente. Pero un artista en esa época, en los ochentas, la estaban tocando en esa discoteca. Y yo me quedé paralizado porque el ritmo y la letra traían como un sentimiento. Que eso es lo que hace la música, crear sentimientos, emociones. Y yo me quedaba escuchándola y yo decía, qué linda esa canción. Y hace poco estuve mirando en YouTube este video y lo saqué para usarlo como ejemplo de las letras de esta canción que me gustaba tanto. Y yo ahora que comprendo más claramente cómo trabajan las cosas de este mundo, de la vida. Que he tenido que leer para aprender y aprender de las personas que han pasado por pruebas difíciles en su vida. Y o han muerto. Uno dice, wow, qué pena por esas cosas que han sido víctimas de esas trampas de Satanás. Y entonces vemos que lo que trae son graves consecuencias. Entonces, cuando uno ve luego que dan ese paso de mezclar la música con el alcohol, se convierte en una bomba de tiempo. Eso mismo me toca vivir cuando estoy en mi país, que a veces salgo a hacer diligencias. Y veo cuando están tomando alcohol en esos lugares así populares. Cuando uno ve a la gente tomado, todo lo que uno ve es como una bomba a punto de explotar en cualquier momento. Y ahí es que se arman esas peleas, tiroteos, machetes. Entonces, todo tipo de cosas pueden suceder para acabar la vida de una persona. Cuando las personas están bajo la influencia de la música y el alcohol. Porque Satanás usa la música para crear en nosotros esas emociones. Sean de desamor, de amor, de amargura, de rencor, de odio. Entonces, cuando la música penetra, como yo le he sentido a la sangre, a la mente, el corazón, se convierte en una adrenalina. Entonces, todas esas emociones se combinan. Y yo que nunca tomé alcohol, le doy gracias a Dios por eso. Pero sé que cuando alguien está bajo la influencia del alcohol, entonces bajo también la música. La música, como la que voy a presentar ahora, que ustedes, yo sé que muchos la conocen, esta canción. Se van a dar cuenta que eso es algo creado por el mismo demonio para hacer que nosotros cagamos en desgracias. Porque la misma letra dice lo que va a hacer la persona que escuche esta canción. Y son cosas totalmente perjudiciales, porque yo lo veía bonito, porque el ritmo, las letras. Pero cuando uno ve el propósito, si usted practica lo que dice la letra, se va a convertir en una víctima más de las trampas del enemigo. Por eso yo, que fui un devoto de la música, un amante de la música, de todo tipo de música. Que esa era mi pasión. Me he dado cuenta que fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Pero Dios haberme dado la fuerza para poder abandonar eso. Porque yo era un esclavo de esa música, de toda esa música popular. Que yo la sentía tan bonita y tan alegre. Pero eso era artificialmente. Cuando uno se sale de ahí, esas tinieblas, dice, wow, pero yo estaba hipnotizado. Igualmente hay muchas personas que están de la misma manera hipnotizados por el mismo diablo. Porque Dios no cree esas cosas. Algunos dicen que la música es de Dios. Porque en verdad hay música que no tiene letras ofensivas, que degradan la moral. Pero el enemigo también se disfraza. Y esos disfraces, entonces, tienen algún contenido que nosotros no sabemos. Y los propósitos del enemigo siempre son de una forma sabia. Que no sean directos para que la persona no perciba lo que él quiere de ellos. Y a continuación, entonces, voy a poner este pequeño video que tiene esas letras que yo le decía que crean emociones. Y mayor es si una persona tiene dolor de una separación, de una traición. ¿Cómo va a hacer entonces esa música en su corazón, en su mente? ¿A qué lo va a llevar? ¿A qué lo está induciendo? Así vamos, después de ese video, le voy a presentar otro video. También, de algo que sucedió allá en mi pueblo de República Dominicana. Yo nací en Villa Zinda. De un familiar que da pena que toda la vida ha estado metido en ese mundo. Y el pobre ya es esclavo de eso, del alcohol. Y cómo vemos cómo su vida se ha destruido por esa desgracia del alcohol y la música. Y cómo es que la música con el alcohol combinan perfectamente para llevar al hombre y a la mujer a su peor destrucción. Entonces, solamente quería decirle esas pequeñas palabras y que ojalá que este video haga reflexionar. Eso fue creado por Satanás para dañar las mentes y los corazones de las personas, para hacer que hagan cosas a su favor. Dios no está a favor de esas cosas porque Dios no las creó para beneficio del hombre. Dios creó música maravillosa que es para honrar y glorificar su nombre, pero no para satisfacer el deseo de la carne de los hombres. Porque ahí se encuentra el enemigo para entonces hacer que nos olvidemos de Dios y solamente complacernos nosotros mismos. Con algo que aparentemente se ve bueno, se ve sano, pero es porque nosotros tenemos que tener la luz verdadera para ver que eso no es algo beneficioso. Y yo sé que a muchos que están mirando les estará pasando lo mismo que a mí. Que pensaba o piensa que esas cosas son buenas y que son cosas que no tienen nada de malo. Pero hay que escudriñar la palabra de Dios para ver si en verdad no tiene nada de malo. Es bueno siempre escudriñar la palabra de Dios para nosotros conocer la verdad. Porque mientras estemos en el mundo estaremos en tinieblas y pensaremos que estamos correctos. Porque el hombre muchas cosas entiende que lo que hace es correcto. Pero como fue creado depende de su creador. Para entender la verdad de este mundo y todas las cosas que se esconden debajo de la manga del enemigo. Muchas gracias. Hasta pronto. Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar. A la mujer que pasó mis sentimientos que irá a buscar. Tú no debiste cobrar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor seguro pronto vas a pagar. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y te crees una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y te crees una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. Como que viene el pedazo. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar. A la mujer que me ha dado mis sentimientos que irá a buscar. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y te crees una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. No estoy triste, no he enviado, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y te crees una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!